Ladybug está en problemas, la sociedad de París ayudará a Jack Mott en sus planes No, es imposible Esa orden secreta de personas poderosas que nos introdujeron en el capítulo de Gabriela Gress Será su ejército personal de villanos con poderes El futuro es hoy, oíste viejo Si, así como lo oyes, menudo videazo, entérate de todo esto y más en este video Hola chicos, sé que Eliatus nos tiene desesperados Pero nosotros estamos más que felices haciendo teorías nuevas Y pensando en todas las posibilidades, por más locas que sean Así que ve por la tía Fifi, por tu bolsa de papitas con extra queso y púchale play a la intro Como recordamos, al final de la temporada, la amenaza que es Jack Mott creció demasiado Porque obtuvo todos los Miraculous de la caja de Miraculous Y prometió usarlos para aterrorizar a la gente de París Y al mismo tiempo chantajearlos para que se vuelvan en contra de Ladybug y Chat Noir Ahora, la pregunta siempre ha sido ¿Cómo los van a usar? No sé, nunca pensé que llegaría tan lejos Pero creo que hemos obviado una pregunta aún más importante ¿A quién se los va a confiar? Como obvias opciones, están los clásicos ciudadanos de París que se rebelen o no estén de acuerdo con Ladybug O ciudadanos que sean víctimas de sus emociones para ser akumatizados y en posesión de un Miraculous Pero claro que no se va a pasar toda la temporada yendo a las calles para darle personalmente Miraculous a las personas Porque se arriesga a luchar contra Ladybug y que ella descubra su identidad secreta Así que puede que él encuentre una forma de hacer que sus akumas lleven consigo Miraculous Como palomas mensajeras Sí, esto sería un aumento de poder muy práctico Otra posibilidad era que él mismo los usara para ganar más poderes al fusionar un Miraculous nuevo con el de la mariposa Pero esto realmente es poco probable a menos que él mismo decida salir a las calles en cada akumatización Con sus poderes aumentados Sería demasiado imprudente, incluso para Gabriel Tal vez sea un tonto Pero no tanto, ¿saben? Pero antes de seguir, quiero invitarte a que te suscribas y actives la campanita Para que YouTube te avise cuando hay nuevo video Ahora sí, sigamos Entonces, la página de Facebook Toravioleta juntó partes de una teoría en Reddit de la usuaria Victoria Quilly Y nos regaló una teoría con más forma sobre la temporada 5 Y nosotros quisimos completarla La teoría dice que quienes ayudarán a Gabriel con los Miraculous serán nada más y nada menos que miembros de la sociedad secreta de París Esta sociedad fue insinuada en el episodio Festín Con el reportaje de la reaparición del Templo de los Guardianes Nos mostraron a tres miembros importantes Uno siendo Gabriela Gress Otra Tomoe Tsurugi Y por última, Audrey Bourgeois Estos tres personajes, cada uno terrible a su manera Se mostraron interesados en la reaparición del Templo de los Guardianes Al inicio, todos creían que era simplemente porque quizá Eran parte de una organización antigua que quizá había escuchado de los Miraculous y nada más Pero, ¿y si eso no era todo? En el episodio Gabriela Gress vimos un poco más de dicha sociedad en la fiesta exclusiva y de máxima seguridad que dio Gabriela Gress en su mansión Donde los invitados forzosamente debían usar máscaras ¿Y si las máscaras nos estaban dando más pistas de que ellos serían los nuevos portadores de los Miraculous robados? Tal como dijo Hackmod cuando dijo que si algún Miraculous llegaba a caer en sus manos Crearía un ejército de supervillanos para derrotar a Lady Bagishat Noa Si recordamos el episodio, algunos miembros conocidos llevan máscaras de animales Que efectivamente podrían ser augurios de sus futuros Miraculous Por ejemplo, Audrey lleva una máscara que parece tener rasgos felinos Aunque es poco probable que reciba el Miraculous del gato Así que ella podría obtener el Miraculous del tigre Eso tiene mucho sentido porque Audrey es muy explosiva Igual que a su hija, ella también tiene una personalidad fiera Pero analítica Además de que parece saber sobre los poderes del dragón oriental Que podrían ser manejados en su totalidad por ella y volverse muy peligroso Después vemos a Bob Robb El odioso personaje que plagió la canción de Kiri Section Y que ha causado varias akumatizaciones Este tiene una máscara de cerdo Aunque no sabemos si es su forma real Ahora todo tiene sentido Esta máscara significaría que este amargado conseguiría el Miraculous del cerdo Irónico ¿no? Pero puede que no tanto El Miraculous del cerdo le permite al portador mostrarle a la persona su mayor deseo o alegría Y Bob es conocido por manipular todo para obtener lo que quiere Así que manipularía a las personas Prometiéndoles felicidad absoluta a cambio de algo más Así es Incluso el Miraculous de la felicidad podría ser utilizado para el mal Y por último vemos a Emily y Graham de Vanity con una máscara de conejo Esto significaría dos cosas Félix aparecería en el primer episodio Y dos Emily será la nueva portadora del Miraculous del tiempo Y con él Podrían intentar revivir a su hermana como parte de un acuerdo con Gabriel Tiene sentido ¿verdad? Aunque será una pena ir desperdiciando Miraculous tras Miraculous Cuando sean derrotados por Ladybug O cuando los Kwamis se rebelen Porque puede que eso hagan al considerar el nombre de los episodios Quizá no querrán ser usados para el mal Y utilicen sus poderes por sí solos para escapar Sabiendo que Ladybug puede ayudarlos Esto podría suceder en el especial de la decisión de los Kwamis Y en ese caso ¿Será que Hackmod tiene un plan de emergencia? Si recordamos la entrevista que hubo hace poco con Tomas Astro y Winnie Les preguntaron si esta temporada veríamos Miraculous nuevos Y él respondió Sí y no ¿En serio? A todos nos confundió mucho esta respuesta Pero quizá ya tengamos la respuesta Y la respuesta está en el origen de los Kwamis Como nuevo dueño de los Kwamis Gabriel tiene casi total control sobre ellos Y podría obligarlos a contarle Cómo se crearon los Miraculous Su origen Ese que solo hay en un cómic Puede que lo veamos animado Así que los Kwamis Le contarán que el mago creó las joyas Como un portal Para que los Kwamis pudieran existir en nuestro mundo Y le dieran poderes a las personas que usasen esas joyas Una vez conozca esto Gabriel podría obligarlos a enseñarle el hechizo que usó el mago Para crear los Miraculous Y así él crearía nuevos Miraculous Pero en realidad hará una copia de estos Con poderes menores a los originales Esto explicaría que haya nuevos Miraculous Y a la vez no Serán copias de los reales Les saldrían como las copias malas de Deeper in Gravity Falls Esto explicaría porque varios títulos de los episodios No corresponden a un poder de los Miraculous existentes Porque en estos episodios Los villanos recibirían los Miraculous hechos por Hackmod Las copias que Gabriel creó de los originales Aunque esto podría traer problemas a Ladybug No sabemos que tanto poder podrían tener este tipo de Miraculous Si al final de la batalla ella pierde alguna de las copias Y cae en manos equivocadas Significa otro villano contra el que luchara en las siguientes temporadas Piensen en todo el daño que ocasionaría el que Gabriel cree nuevos Miraculous Y los deja en posesión de personas como Audrey Bourjois o Lila Sería increíble Y bueno, esta fue la teoría ¿Qué les pareció? Dejen mi opinión en los comentarios Quiero agradecerle a los patrocinadores del video de hoy Los Founders VIP Que siempre están apoyando el contenido del canal Ya que sin ustedes no habrían videos Muchas gracias a todos Recuerden que en comunidad les dejo un link para que se unan al chat privado Muchas gracias a todos Ahora si pasemos a la nueva sección Como tiros random de Founders Chidos ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Se viene la quinta temporada! Todos los actores de doblaje dijeron cosas fuertes Así que la temporada vendrá súper asombrosa ¡Hola fandom! Si no va por aquí Pero ya me gustan tus videos Son súper increíbles Ojalá me saludes en tu próximo video Ya no puedo esperar a que empiece la quinta temporada de Miraculous Ladybug ¡No puedo esperar, Marinette! ¿Soy el único que se acuerda que existen los macaroons mágicos Que les dan poderes especiales a nuestros protas? Parece que Ladybug se olvidó de eso Sí, bueno, de qué imaginarlo ¡Mándome ese mejor canal de YouTube que nos informa el novitaldes de la serie! ¡Iré por papitas! Sin duda tienes el don de decir lo correcto en el momento La quinta temporada se viene ocultado Ya lo sabes Toma agüita y siga haciendo ejercicio Y nos vemos en el siguiente video Los quiero un montón Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!